Jamones de pavo El caldo de pollo o de carne O si lo tenéis natural mejor O de cocido, lo que queráis Aceite de oliva virgen extra Y luego lo acompañaremos de unas patatas Ya veremos si las hacemos panadera O fritas, asadas Ya las vamos viendo Primero vamos a sofreír los muslos de pavo Con aceite de oliva Ya le he echado sal previamente Si se le podéis echar el sal la noche anterior Mejor que así lo coge mejor Ya le estamos dando vuelta Ya vamos dando vuelta poco a poco Y lo vamos dorando A ver, yo lo tengo aquí en la tallera Esta eléctrica y lo tengo puesto A un bol Hemos estado dándole vuelta Unos siete minutos más o menos Ya más o menos está Doradito Y a continuación le vamos a echar Un vaso de vino blanco Lo vamos a coger con el vino blanco Para que coja sabor Cinco minutos Y a continuación Ya le vamos a echar Un aceite de ajo Ya a partir de ahora lo tapamos Porque ya nos interesa que esto vaya cogiendo el sabor Ya hemos dejado coger Cinco minutos con el vino Y a continuación lo que vamos a echar es el ajo ¿Vale? Porque ahora más que nada nos interesa Que el ajo no sea frito Que sea un poco Cocido ¿Vale? Lejamos el ajo Lejamos el ajo por encima ¿Vale? Y que se vaya cociendo con el vino blanco ¿Vale? Si lo echamos primero con el aceite Lo que vamos a hacer es que se va a freír el ajo Y no va a hacer el efecto ¿Vale? Tiene que ser cocido con el vino Cuando el ajo este ya hecho A continuación echamos un poquito de tomate frito Hemos dejado cuatro o cinco minutos Que se haga el ajo con el vino blanco Y a continuación echaremos como Media botella de tomate frito aproximadamente ¿Vale? Echamos un poquito así por encima Vale, suficiente ¿Vale? Lo vamos rehogando Y cuando vemos que ya está el tomate disuelto Añadiríamos el zumo de naranja Bueno, mirad lo aspecto que tiene esto ¿Vale? A continuación ya le echamos el zumo de naranja Por encima Así Ya está Lo dejamos ahí que vaya cogiendo el sabor Le vamos a bajar un poquito el fuego Que se vaya guisando Y luego según le vaya Necesitando caldo Le vamos a ir añadiendo El caldo de pollo en este caso ¿Vale? Como os he dicho antes Si hace falta Pues si tenéis uno natural Pues natural Vale, sino de pollo, de carne ¿Vale? Cualquier tipo de caldo Si como lo vayáis necesitando Para el guiso Pues lo vais añadiendo Eso sí Hay que taparlo ¿Vale? Lo tapamos Y le vamos a bajar un poquito el fuego Yo lo tengo ahora mismo al 2 Lo voy a bajar al 1 Bueno, yo ya le he añadido el caldo Vale, le he dejado 5 minutos con el zumo de naranja Le he añadido el caldo Y lo vamos a dejar guisando Esto a fuego muy lento Aproximadamente 1 hora y cuarto Y depende si son los mulos muy grandes o muy pequeños 1 hora y cuarto 1 hora y media Pero a fuego muy lento Bueno, esto ya lo tengo Lo he tenido exactamente 1 hora y 7 minutos Y ya está Ya está cocida Mirad el aspecto Como está, ¿eh? ¿Qué os parece? Tiene buena pinta, ¿eh? Ahora voy a hacer unas patatas fritas Y a comer Aquí tenemos el resultado Pinta buenísima Vamos Riquísimo Bueno, a disfrutar